¡Muy buenas a todos! ¡Poneos cómodos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡No me den mi propio saludo! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Litrefor! ¡Poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de The Last of Us! ¡Ja ja ja! Estoy desentrenado, ya... Voy a grabar después del fin de semana de descanso, que me he tomado el fin de semana de descanso ya que estamos en veranito y he estado de excursión en la playa, he estado de ruta de la tapa en mi pueblo y ayer el domingo estuve celebrando mi aniversario que aunque fue el jueves pero bueno, lo estuve celebrando el domingo y fuimos a cenar por ahí, a un sitio muy bueno que se llama Bar Stop en la estación de Benauhan, no sé si lo conocéis y ahí se cena de maravilla así que si estáis por aquí cerca os lo recomiendo de verdad, no es publicidad es que se come muy bien y muy barato, no es que sea publicidad, eh y bueno, ya vamos a hacer un poquito de memoria porque también a mi me viene bien ya que he estado todo el fin de semana sin grabar y sin jugar en el último episodio pudimos llegar al hospital, o a la zona bueno, a los hospitales, más o menos esto es el ¿cómo sería? en la facultad de medicina de la universidad y por lo visto aquí no hay nadie los luciérnagas se fueron se han ido a otro hospital en... no me acuerdo dónde era en una ciudad pero que está bastante lejos y justo cuando nos íbamos a ir porque este tío era el que tenía la grabadora que nos dijo dónde estaban los luciérnagas han aparecido unos tíos que han pegado ese tiro ese agujero en el cristal es suyo y ahora pues tenemos que salir del hospital y como no estarán los tíos esperándonos así que vamos a armarnos bien vamos a prepararnos cogemos la escopeta cogemos el rifle aunque tenga dos balas nada más la pistola y aquí qué más tengo cuatro balas dos balas de revólver vengamos a recargar aunque sean dos balas pero bueno tengo ocho balas de pistolita vamos a intentar salir sanos y salvos de este hospital aquí hay un trapo que no me lo puedo llevar y también hay pólvora que tampoco me lo puedo llevar porque la tengo a tope por cierto tengo un cuchillo así tengo el cuchillo me va a venir muy bien y así que vamos allá ¿no? bueno espero que tal habéis pasado el fin de semana espero que bien que hayáis estado haciendo vuestras cositas todo lo que tengáis que hacer lo hayáis pasado bien habéis estado de fiestas si habéis estado de fiestas si no si habéis estado de relaj si habéis estado en la playa espero que muy bien dejadme en los comentarios por favor a ver que habéis hecho el fin de semana para no sé uh ahí viene un tío ahí viene un tío jugámoslo yo también tengo un de estos no eres tú solo el que tiene las hachas muere uh ha soltado algo ha soltado algo que ha soltado oh para de escopeta vamos a recargar bueno aquí tenemos una chita no la vamos a cambiar ahora mismo porque todavía el machete está bien le quedan cuatro golpes cuando se me rompa el machete pues entonces volveré a por él pues eso dejadme en los comentarios que habéis hecho el fin de semana pues para yo saber que habéis hecho si habéis estado de fiesta si habéis estado descansando y así ya que os he contado yo que he hecho el fin de semana pues me parecería bien una idea que me contaréis que habéis hecho vosotros uff parece que me están viendo ¿no? ¿hay tíos por ahí o no hay? hay una aquí hay una luz de esta uff mira, mira cuatro tíos uff estoy pegando tiros ah que es Ellie la que está disparando Ellie déjate de ir bueno dispara ahí y mata a la gente mira como se están organizando la verdad es que el modo escucha es una de las mejores cosas que han podido hacer para este juego en el modo superviviente que no hay modo escucha se nota se nota bastante la diferencia ven ven ahí ahí escóndete ahí detrás es que como salga demasiado me pega el tiro joder muere hombre ah ese ya ha muerto y allí hay otro ¿verdad? aparte de que aquí hay más más tíos a la cabeza a la cabeza ese ya no lo cuenta ese ya no lo cuenta vamos a cambiar de arma vamos a coger el diablo no la luz no me cago en la leche siempre me equivoco estoy acostumbrado a otros juegos en los que el zoom es con oh que me está disparando es este que está aquí ¿no? mira lo ese ¿no? ¿eso qué? mira ya está García hace rato haciendo publicidad ya está García hace rato haciendo publicidad nada voy a tener que grabar con el internet quitado hay otro menos vamos a curarnos ahí está vamos a hacer un botiquín y vamos a volver a por el trapito que me he dejado atrás así aprovecho y me lo llevo ¿dónde estaba? aquí ¿no? ahí está vamos Ellie tenemos que salir de aquí hay más tíos no se ve ninguno más vamos a ver si han soltado algo para nosotros aunque lo más seguro es que no este está tieso aquí he matado yo uno ¿no? no ese es el que se escondió aquí este tampoco ha soltado nada no hay ninguno más ¿no? no, no por lo menos no se no se escuchan ahora exploraremos por ahí no para hacer que que no hay ninguno más de momento no no mira, mira ahí vienen más uh vámonos bien hecho bien hecho bien hecho uno menos ahí viene otro ahí te lo cargas no sabes dónde estoy uh que me ve lleva un revólver muere como le has hincado las hachas oh va a venir por detrás el cabrón ahí los ladrillos que son la clave para cuando viene un tío y tienes que hacer un ataque rápido le tiras un ladrillo o una botella el tío se desequilibra y entonces ya puede ir a por él a muerte ya no hay ninguno más ¿no? no eh a ver ¿cómo está mi navaja? mmm debería de cambiarla o no bueno me quedan dos golpes vamos a dejarla todavía no han soltado los tíos nada no, si aquí hay oh un hacha y balas de revólver y esto tiene un, dos, tres a ver que no lo veo bien uno, dos, tres, cuatro y cinco venga vamos a cambiarla vamos a cambiar por el hacha puedo mejorarla pero vamos a dejar el suministro y vámonos ¿no? sí, creo que ya es hora de irse ¿por qué chamba en galas por aquí? ¿hay alguno más? no, no mmm llevo diez minutos vamos uh eh te iba a meter un hachazo me ha dado un tiro pero poca cosa poca cosa las hachas las hachas y el dejo es lo mejor que hay a ver por aquí nada más ¿no? vámonos ¿hay alguno más? no oh, sí, sí, sí oh, sí hay uno más uh uh ahí está uff a ver no ha faltado nada malditas de allá los tíos uh que me ajoga que me ajoga oh, yoel oh, yoel oh, yoel ¿qué quieres que haga? muévete ¿qué? venga ¿vale? vas a tener que ayudarme a tirar de acuerdo ¿listo? una, dos y tres oh, tú no, pues pobrecito esta parte y que me me pone los pelos de punta Joel, ¿qué tal estás? Estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí ¡Venga, vamos! ¡Mierda! Vale, quédate aquí Voy a blanquear a ese capullo Ellie... Eso se nos te mataste ya, amigos míos ¡Uff! ¡Como más homo! ¡Zorri! ¡Oh! La ha matado Ellie Yo es que no puedo, estoy herido Para matar a nadie Tenemos que sacarte de aquí Estoy bien ¿Y cómo vas a estar bien, Joel? Si estás atravesado... ¡Venga, vamos! Mira cómo se va sangrando poco a poco Mira cómo se denubla la vista Aquí no hay nadie ¡Deprisa! Lo estás haciendo bien, sigue así El corazón le tiembla cada vez más rápido ¡Oh, tío! Ven, apóyate en mí ¡No! ¿Puedes andar? Sí ¡Pues camina, joder! Pero no le metas bulla Que tiene un... Que está atravesado de punta a punta ¡Vamos! Ahí está la salida Solo un poco más, ¡vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joel! ¡Por detrás! ¿Qué? ¡Eli! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joel! ¡Venga, levántate! Pásame el brazo por el hombro ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Juro por Dios! ¡Que en cuanto te saque de aquí! ¡Vas a cantar para mí! ¡Ja, ja! ¿Ya te gustaría? ¡Espera! ¡Yo me ocupo de la puerta! ¡Tárate tu tiempo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos Joel! ¡Tú puedes! ¡No ves! ¡Eli ya es una sangrienta! ¡Vamos! ¡Tárate el caballero! ¡De acuerdo! ¡¿Puede subir?! Uh, está nevando. Se acerca el invierno. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? Mierda. ¿Joel? Eh, despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. ¿Joel? Winter, invierno. La época que menos me gusta. Oh, un conejito. Ha salido de su madriguera. Se tiene que haber quedado acostado. Bueno. No será mucho. Esa es una buena cajería. Solo no asustarías. Bueno. ¿Qué está pasando? Bueno. Aquí estamos controlando a Ellie. ¿Qué habrá pasado con Joel? No lo sabemos ¿Habrá sobrevivido? ¿No habrá sobrevivido? Pues no os lo puedo decir Yo sí lo sé Pero no os lo voy a contar Ya lo descubriréis Próximamente Bueno, no vamos a dejar el vídeo todavía por aquí Porque llevo 17 minutos Vamos a ver si cazamos a ese ciervo O ese alce No sé lo que será Pero antes de cazarlo Os voy a enseñar Para los que estáis intentando O queréis intentar Conseguir todos los coleccionables Aquí Tenemos todo lo que Eli ha ido recogiendo Y para que nos salte el trofeo Tenemos que verlo Bueno, los jugantes de luciérnaga No, espera un momento Los cómics Aquí tenemos todos los cómics que hemos cogido de Eli Pero sobre todo lo que más nos interesa es esto Tenemos que verlo uno por uno Estos son los Los libros de chistes Sin segundas Después aquí tenemos otro libro de chistes Después tenemos otro libro de chistes ¿No? O sea, un tren, ¿no? Llegar al otro lado Ah, no Este sí Este es Otro libro de chistes A ver, ¿qué más? Colgante de Ridley Esto tiene que ver con el DLC Porque Ridley es La amiga Una amiga de Ay, de Eli No voy a decir nada Yo todavía no me he pasado el DLC Me gustaría cuando termine de las tofas Comprarlo y subirlo al canal Después aquí tenemos el robot Que recogió Eli para Sam Después aquí tenemos Una grabadora Por cierto, Eli está hablando Pero no sé si yo podría escuchar o no A ver No se puede reproducir la grabadora No Es una grabadora Sony, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Cómo no Si este juego es de Sony, ¿verdad? Después tenemos una nota Vamos a leerla A ver ¡Eh! Eh, espérate Vamos a leerla Ahí tenéis Para que la leáis Después tenemos La navaja de Eli Y después La foto Por cierto Que parece ser que Eli Se quedó con la foto De Joel Y su hija Su hija Sara ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, ya está Ya no tenemos Nada más Pues estos coleccionables Yo la primera vez que los jugué Pues no sabía que estaban aquí Que lo tenía Eli Y entonces pues Me los pasé Así que Ya lo sabéis Para Los que intentáis Cogerlo todo Pues Ahí lo tenéis ¡Oh! Ahí va Ahí va el tío Tenemos que ir silenciosamente Sin Sin pisar las ramitas Que hay por el suelo Porque como las pisemos Se va a dar cuenta Y va a salir corriendo Así que tenemos que ir Lo más calladito posible Para que no nos pille Y poder Matarlo Para poder comer ¿Ve? Estas ramitas Si las pisamos Va a sonar Un crack Y Mira Eli también tiene Modo escucha Parece ser que Joel Habrá enseñado A ver si encontramos Las pisadas Esto es un laguito ¿No? Pero está congelado ¿No? Que guay El efecto del agua Congelada Muy conseguido La verdad No sé cómo será Este juego En Play 4 Porque la han remasterizado Mira aquí tenemos las huellas Tenemos que seguir las huellas Lo han remasterizado Sale Este mes O Al final de este mes Creo que sale O a principios de agosto Dije que tiene más polígono Más Más Ya le di Ahí va el tío Que tiene más calidad Pero vamos Este juego ya de por sitio Una calidad Impresionante Para el que no lo tenga Para el que no lo haya podido jugar En Play 3 Y tenga Play 4 Se lo recomiendo Porque es un juegazo Ya puede verlo Aparte de que va a traer Todos los DLC que han salido Y para el que No tenga ni Play 3 Ni Play 4 Y Y lo quiera disfrutar Pues mira Ya lo está disfrutando mi canal Que hombre No es lo mismo que jugarlo Pero Es muy parecido Mira las manchas de sangre Mírala Ya Míralo allí Allí está Allí está Allí está Así podemos acercarnos Sin que nos oiga O sin que nos vea Cuidado que no pisar Las ramitas Porque si no Se escapa corriendo El tío Allí está Tiene una pata herida Pobrecito Me da lástima Pero Eso es lo que hay Si queremos sobrevivir Hay que comer No sé si le he dado No No le he dado Cuando he dicho Jo tío Es que no le he dado Creo que podemos Seguir así Un poquito corriendo Hasta que nos acerquemos más Por lo menos Tenemos el rastro De sangre Que podemos Seguirlo Y no se nos escapa Aparte La sangre De la nieve Pues Como que es muy fácil De seguir ¿No? ¿Dónde está ahora? No lo sé No lo veo Mira la bandada Una bandada De pájaros ¿Por dónde habrá tirado? A ver Llevo 23 minutos Se acerca el invierno Así se va a llamar El capítulo de hoy Para los fans De Juego de Tronos Que por cierto Hay una serie De la que me Me gustaría Me lo gustaría ver Ahora estoy viendo Breaking Bad Llevo la primera temporada Y la verdad Es que me está pareciendo Una serie Súper buena Aunque la estoy viendo En español ¿Eh? Pista ¿Pista qué pasa? Ah por ahí Vale Pero Tendría que seguir La sangre o no La estoy viendo Doblada Al español Aunque mi hermana Me dice que la vea En versión original Que no tiene Ni punto de comparación Pero Ya sé Debería de verla En versión original Pero es que Mucha pereza Está leyendo Mucha 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 pereza Prefiero verla Doblada Que para eso Los dobladores Los dobladores Han tenido que trabajar ¿No? Creo que se está escapando No sé vosotros Pero yo Yo he escuchado correr ¿Y cómo sigue vivo? Porque Ya podemos ir tranquilamente Ha saltado por aquí No ve Todo lo que ha corrido ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? No sé Eli Pero yo que tú Gastaba cuidado ¿Eh? Vale Hay que ha tirado Por aquí Vamos a explorar Antes Por aquí Que creo que hay Esto no da mal rollo Para nada Esto no da mal rollo Dice Hay que ir allí Pero antes Vamos a entrar En esta habitación Que creo que hay Un coleccionable Aparte de haber Tijeritas Creo que aquí Hay un cómic ¿Ves tú? En este cajón Hay un cómic Que yo también Me lo dejé La primera vez Incertidumbre A ver Ahí O lo dejo Ahí está Y vamos a Reclamar nuestra presa ¿Hay algo más por aquí? No Parece que no hay nada más Uh Ya se ha muerto Menos mal Vaya ¿Quién es? Salid Hola Solo queremos hablar Un movimiento Y te meto Una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte De un grupo Mujeres Niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido ¿Vamos? Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos Ahí vienen nuestros amigos Mira que feo es ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil Ya tienes la pistola Espero que sepas usarla Tengo experiencia Ya ves que sí Pase lo que pase Que no entren Fusil de caza Esperemos que no lo encuentre Ahí está Pábalo Pábalo Que no te lo coman Que si no Bueno Ya sé que soy un gorrino Que siempre hago lo mismo Pero Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque ya llevamos 30 minutos Y eso es lo que debe durar los capítulos Lo vamos a dejar interesante Para el próximo episodio Que haya también un poquito de acción En este Ha estado muy interesante Y tenemos la incertidumbre De no sabemos Que ha podido pasar con Joel Si ha podido sobrevivir Si no ha podido sobrevivir Dejádmelo en los comentarios también Aparte de lo que habéis hecho el fin de semana Por favor Dejádmelo Que pensáis Si ha sobrevivido Si no ha sobrevivido Yo ya sabéis que intento Responderos a todos Siempre que puedo Es un placer para mí Leer vuestros comentarios Y responderos Así que muchas gracias Por vuestro apoyo Por estar todos los días viéndome Y muchas gracias Por vosotros Porque sois los mejores Y sois lo que hace Que este canal siga adelante Ya nada más por mi parte Ya sabéis Podéis dejar un like Podéis suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Para enterarse de todas las noticias Y nada más por mi parte Me despido aquí ya Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!